Ya está ahora en el Teatro Principal de Zaragoza, comienza la gala de entrega de los premios de la música aragonesa. Cuatro nominaciones reúne Joaquín Pardinilla Sexteto, empatado con el ostense Péquer, le siguen con tres los faragozanos White Coven y con dos, Casey Ota, Tachenko, los pulonenses, los Frankencaubos, María José Hernández, Lurey y Lurte. Son imágenes en directo en estos momentos en la gala de la música. Y tú, y tú también, dale un aplauso, está buenísimo. Y tú, y tú también, dale un aplauso, está buenísimo. Además, entre las gradas, otras gradas conocidas denominadas como Santiago Auxerón o los miembros del grupo White Coven. Con esta gran fiesta, los premios de la música aragonesa quieren celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 20. Un cumpleaños que, por cierto, van a poder disfrutar porque el próximo día 17, Aragón TV retransmite la gala. Y estamos muy contentos porque realmente el apoyo a la música aragonesa se mantiene, no solo con nuestros premios, sino porque precisamente por eso, porque hay música y hay buenos grupos, podemos estar y continuar con una gala como esta después de 20 años. Hay un montón de gente importante que esta noche además está, y gente no menos importante, aunque sea algo menos conocida, que están a la altura de esos grandes de la música, o sea que solamente son la punta del iceberg de lo que realmente hay. Grupos de verdad que están empezando, de nueva generación, gente muy joven, que demuestran que la música aragonesa tiene denominación de origen.